Ustedes me lo pidieron durante años y les dije que este video llegaría en su tiempo y es momento de traerles un listado con HLOVECRAFTIANOS o mejor dicho de horror cósmico porque si, para mi sorpresa había mucho menos de los que pensaba, al menos de calidad porque no te confundas, no soy un Bill vulgar que solamente va directo a la acción yo quiero sabrosura pero con una historia que valga la pena aquí somos pervertidos pero con clase después de traerles películas, animes, mangas y videojuegos ha llegado el momento de traer la pura suculencia de horror cósmico así que prepárate, revisa que Timmy y la abuela no te agarren mirando este video pero sobre todo no dejes que el impulso te gane y guarda ese tentáculo soy Carmelo, bienvenidos a Catalu TV y puedes poner otra palomita más a los logros desbloqueados porque estos son los H's de horror cósmico y temática lovecraftiana y te traigo mangas, manguas y animes ¡Comenzamos! ¡Bam! No te servirá de nada Yo en tu lugar Disfrutaría un rato Voy a empezar con un material de suma calidad aunque por mucho el más suavecito de todos los que veamos en esta lista y al mismo tiempo una obra de arte del anime que como fan del horror cósmico y los monstruos en general no te puedes perder eso sí, tiene sus escenitas eróticas pero como te dije, nada comparado con los tremendos titanes depravados que están por venir En esta historia, además de nuestro plano siempre ha existido un Old World un plano oscuro en el que habitan criaturas aterradoras más allá de nuestra comprensión algunos le llaman demonios y otros horrores éldricos sin embargo, entre estos mundos siempre han existido pequeñas filtraciones de las que se encarga una asociación al estilo hombres de negro siempre enfrentando a cualquiera de estas criaturas que pasen por las fisuras pero pronto, algo muy distinto empieza a ocurrir cada vez más fuertes y de forma más recurrente han empezado a aparecer estas entidades y será trabajo de esta organización descubrir quién o qué está detrás de todo esto la película está llena de un montón de entidades que fusionan la estética erótica con partes sexuales que se transforman en monstruos aterradores además de que están acompañados de bastante body horror la animación es brutal y la acción no hará falta por lo que estoy seguro que te servirá para calentar motores pero quedarás atrapado en la trama porque tiene una gran combinación de ciencia ficción y monstruos aterradores ok, este es muy suave pero es perfecto para empezar el listado y prepárate porque a partir de aquí todo este listado se pondrá bastante pegajoso ¡olvídate de esa mierda de novatos de Ayori Nariuko-san o como se llame! ¿Recuerdas que hace unos años se puso muy de moda el harem ecchi de Monster Musume? bueno, imagina que tomamos ese concepto y lo elevamos a un nivel asquerosamente depravado pero cada una de las historias toma los elementos de los relatos de Howard Philip Lovecraft para deformarlos en escenas solamente aptas para mayores de 18 años esto es The Mystery of Bluesful Illusion que honestamente no encontré su nombre original en japonés básicamente es una saga de relatos cortos y visualmente suculentos en la que tienes que saberlo la temática lovecraftiana es solo una fachada para que tanto su creador como los lectores puedan desatar la mayor de sus fantasías y fetiches raros en sus páginas de manga básicamente utiliza los mitos de Cthulhu pero con historias eróticas y versiones sexualizadas de entidades sobrenaturales en las cuales veremos a Cthulhu Hastur Shubnigurat los perros de Tíndalos e incluso los gatos de Hultar no te preocupes no hay ese tipo de perversiones horrendas sino más bien entidades éldricas que terminan tomando la forma humana con alguna que otra estética lovecraftiana ni siquiera sé cómo llamarla esta mierda ¿Semifurros lovecraftianos? como sea no puedo enseñarte la mayoría de las imágenes pero cada uno de los relatos son formas de fetiches clásicos extraños pero ya típicos de los japos y estoy seguro que a partir de aquí nunca volverás a ver los relatos de Lovecraft de la misma forma no cabe duda de que Urutsuki Doji es el más grande de todas las inspiraciones en este video y probablemente el HLovecraftiano más famoso que existe yo sé que la mayoría lo esperaba y deducía que lo pondría en primer lugar o último y por supuesto tenía que estar pero no podía ser tan predecible así que decidí colocarlo en un punto medio ya de por sí esta historia como puro anime es muy buena y fue la culpable por ahí de los noventas de que las mamás y las abuelas demonizaran a la animación japonesa incluso Urutsuki Doji llegó a salir en los noticieros diciendo de que los japoneses nos habían enviado una perversión satánica y erótica claramente ellos no conocían Boku no Pico Urutsuki Doji nos cuenta la existencia de tres dimensiones en los planos la humana la de entidades obscuras y la de bestias aterradoras todas ellas cada tres mil años se fusionan en un solo plano provocando una guerra entre todos los bandos desatando una masacre de muerte y sangre para esto debe aparecer el elegido el Chojin el demonio supremo que puede traer la estabilidad y el balance un demonio supremo que puede ser cualquier ser de estas tres dimensiones y quien diría que este poder recaería en un adolescente virgen y calenturiento de secundaria que no hace más en su vida que espera las chicas en los vestidores pero hey jamás debes juzgar un libro por su portada porque con todo gran poder recae siempre una gran responsabilidad y con tremendo tentáculo digo tremenda misión el deberá tomar la decisión correcta y demostrarle a los otros mundos quien manda si si te lo estás preguntando este fue el anime que trajo el chiste de los tentáculos a esta parte del mundo antes de evangelion ya teníamos un adolescente depravado estoy seguro que este no lo viste venir pero de todas formas te verás venir jajaja ok 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 perdón ahora entiendes porque no sirvo para el stand up una historia que fusiona dos conceptos que de primeras son diferentes o eso parecería Shubnigurat la cabra negra de los mil retoños y los alemanes malvados que quieren dominar al mundo si tú me entiendes pero bueno una vez que los juntas todo cobra sentido este es un manga japonés aunque está dibujado al estilo mangua coreano me refiero al estilo de los paneles que nos cuenta una historia en 1948 durante el incidente del bloqueo de berlín hubo un conflicto oculto entre las agencias de espionajes orientales y occidentales por los descubrimientos de una organización de investigación ocultista de Alemania la CIA y el ministerio de seguridad del estado soviético están muy preocupados y están en una feroz batalla para obtener registros experimentales de todo lo que están haciendo estos muchachos alemanes armas tecnología pero sobre todo extraños artefactos antiguos y magia prohibida que les puede dar un gran poder en la guerra al parecer están implicados en un misterioso ritual que ofrece sacerdotisas como sacrificios a un antiguo dios de nombre Shub-Niggurat para abrir puertas a otras dimensiones en el centro de esta lucha se encontraba una misteriosa bruja llamada Lady MacLeod cuyo objetivo es frustrar el progreso de ambas organizaciones y enterrar el conocimiento prohibido en la oscuridad Lady MacLeod poseía un poder que le permitía comandar criaturas sobrenaturales de otros reinos conocida también por el nombre clave H21 ella era una espía legendaria y a partir de aquí la magia el poder el erotismo y la perversión además de algunos cameos de otras entidades lobecraftianas harán de este manga un delicioso bocadillo que nos llevará a vivir de formas deliciosas a ver honestamente este H yo no lo quería incluir porque aquí siento que a diferencia de todas las demás obras en esta lista este pone muy de lado la historia y se van directamente a la suculencia algo que me prometí no haría como te lo dije al principio soy de los depravados pero depravado con principios pero después de asesorarme con un par de amigos trapitos que le saben al H y el anime llegamos a la conclusión de que los fans de series como Madoka Magica Sailor Moon o Sakura Card Captors me lo van a agradecer ya que este H es como la versión depravada de todos los anteriores solo que te lo digo de una vez velo bajo tu propio riesgo básicamente nos cuenta la historia de Karen y Mitsuki dos mejores amigas que se convierten en Charm y Grace gracias a una entidad muy antigua y misteriosa que lucha contra los demonios de la lujuria que azotan en este mundo y vaya que en Cthulhu TV tenemos mucho de esos demonios lamentablemente para ellas y afortunadamente para nosotros derrotar a estas entidades no solamente requiere de combate de poderes mágicos sino de habilidades digamos un poco más íntimas si tu me entiendes por lo que sus primeros encuentros ellas tendrán bastante desventaja pero con el pasar del tiempo se volverán expertas pero hey alguien tiene que sacrificarse por la humanidad y que mejor que dos chicas lindas como te lo dije velo bajo tu propio riesgo a ver son japos no me digas que no esperabas que tarde o temprano saliera el fetiche de las hermanas y quien soy yo para juzgar a estas personas a mi me gustan los trapos como sea nuevamente vemos a la entidad Shubnigurat ya notamos que de ese lado del mundo aparentemente es muy popular y si nos sigues desde hace tiempo ya sabrás que después de Niar Lato Teb quien parece entender los sueños y los deseos de los humanos Shubnigurat es quien le sigue en esta lista de entendimiento este ser conoce a la perfección los vicios y placeres de los humanos y la historia sigue la vida cotidiana de Yu un huérfano adolescente que inadvertidamente invoca a Shubnigurat la cabra negra de los bosques y hace un pacto con ella para convertirla en su hermana mayor mmm suculencia la diosa toma una forma mayoritariamente humana y bastante voluptuosa y se hace llamar Chillo y se esfuerza por honrar su obligación que según lo que ven los japos al parecer consideran que las hermanas mayores deben vestirse sexy y hacerle una chaca ustedes me entienden hay que entender que ella no sabe nada de comportarse como humana por lo que en muchas ocasiones termina pervirtiendo por error o no a su nuevo hermano como te imaginas ella posee tallas y una estética bastante baneable por los wokes todo esto sin contar con los tentáculos que estarán revoloteando por doquier y no me refiero al del hermano ni tampoco al tuyo la verdad es que básicamente es una historia muy genérica que en lugar de ser Shubnigurat podría ser un azucubo o demonio convencional pero de todas formas agradezco a este fanservice porque gracias a ello puedo decir nuevamente esta hermana es más lovecraftiana que Underwater que alguien me explique por qué carajo los mejores H con historias geniales salieron en los 80 y los 90 esta es una historia muy divertida y llena de acción yo llegué con toda la intención de ponerme cachondo pero la historia era tan buena que me dedique a poner la atención y demonios vale la pena dedicarle tu tiempo a esta película digo si hay escenas sexuales y pervertidas pero la trama es genial es básicamente una fusión entre Alien Dead Space y The Thin en una misma nave este H nos cuenta la historia de una nave de tecnología gubernamental que posee una tripulación de solo chica ey 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 donde está tu jodida inclusión ahí el caso es que se terminan topando con otra nave perdida a la deriva y sin señales aparentes de vida al entrar encuentran decenas de cadáveres que parecen haber sido succionados de energía y fluidos y solamente encuentran una joven muy malherida aparentemente con amnesia al mismo tiempo descubrirán que algo se ha infiltrado en su nave una forma alienígena que a través de tentáculos repito a través de tentáculos si tu me entiendes pueden impregnar a las chicas con huevecillos que como te imaginas son letales sin muchas opciones tendrán que hacer frente a la amenaza aunque eso mismo signifique acabar con todo como te digo es un anime que tiene un guion perfecto para una pelicula obviamente se nota que está muy inspirado en alien pero es muy divertido y suculento chicos esto ha sido todo por hoy y se que normalmente comparto estos links en el grupo de cultistas pero como esta vez es una temática un poco más delicada y para adultos solamente compartiré una o dos obras las menos fuertes una disculpa a los demás pero como se imaginan es un tema serio y en las redes sociales no puedo controlar de que edades me siguen y no quiero incurrir en algo indebido como sea les he dado los nombres y ustedes sabrán que hacer con esta información que claramente yo compartí por razones académicas e informativas esta es información que cura como siempre quiero agradecer a los miembros del canal que gracias a su apoyo podemos crear este genial contenido y siempre recuerda que nunca sabes que esperar de este canal pero la idea es que después de que llegues enojado frustrado cansado y molesto por el mundo real nunca olvides que en Cthulhu TV tenemos un espacio para ti para divertirte para que te relajes y para decir este cabrón volvió a subir otra de estas cosas genial como sea espero que te la hayas pasado bien esto fue Cthulhu TV y y y y y y Gracias.